Bueno, estamos acá en el stand de Ford en Escoagro 2013 con Enrique Alemany, el presidente de la Automotriz. Bueno, ¿con qué expectativas ya en el segundo día de Escoagro está participando? Bueno, muy bien su llamado, lo vamos bañando en esta muestra. Nosotros estamos muy orgullosos de poder estar junto al campo y mostrando toda nuestra gama de productos. Después estamos intentando mostrar y que la gente pueda probar nuestra nueva Ranger con sus tres versiones y tres motorizaciones. La nueva Cospor que acaba de salir del mercado y toda nuestra gama de productos para poder estar cerca del gobierno consumidor, del sector agropecuario. Y darle no solo nuestra gama de productos sino también todo nuestro respaldo en lo que se requiere a servicio y atención de nuestras redes concesionarias que están a lo largo de la noche del país. ¿Están realmente presentando la nueva Ranger prácticamente a poco de salida al mercado en Escoagro 2013? ¿Qué recepción están teniendo de los productores por las nuevas prestaciones que tiene la camioneta? Realmente estamos muy entusiasmados. Llevamos aproximadamente ocho meses vendiendo la nueva P-Cup. Esta P-Cup ofrece una combinación de robo de pesa y potencia increíble con un nivel de comportamiento similar a la de los autos. Creo que esa combinación nos está permitiendo ser muy exitosos. Y estamos vendiendo todo lo que estamos produciendo no solo en Argentina sino también en todos los mercados de Latinoamérica a donde la exportamos. Así que muy entusiasmados y esperamos seguir creciendo en la venta porque todo lo que estamos produciendo es una gran situación. ¿Hay alguna distinción en el sector agropecuario o en los usuarios de la P-Cup de Nueva Ranger respecto de otros segmentos del mercado automotor? Sí, sin duda. La verdad es que yo comentaba la importancia de contar de tres versiones. Nosotros partimos de una P-Cup de Limited con toda el confort, con una versión 3.2 de 200 caballos, con el mayor nivel de vadeo y trabajo. Y realmente le hecha en el momento de trabajar diseñando la P-Cup para que pueda desempeñarse con un gran nivel. El campo adquiere las criterias y nosotros las hemos diseñado con salvo en algunas de esas versiones específicamente para el campo. Y creo que hay algunas versiones como la XL plus XL con toda la seguridad que son un gran utilidad para el trabajo en el campo. ¿Qué representa para todo la posibilidad del escenario en particular que ofrece el cuadro con la posibilidad de la pista de manejo para mostrar todas las prestaciones de la camioneta? Y esta posibilidad de encontrarse con un target de público muy específico en el sector agropecuario. La verdad es que es muy importante, nosotros queremos apuntar al sector de la utilización de la P-Cup como placer y por su personal. Pero por otro lado que estamos muy ligados a lo que es el trabajo, a lo que es el campo, a lo que es la industria. Y poder mostrarle a los productores que son profesionales y que se acercan a esta muestra nos da la posibilidad de que puedan ver la ventaja de nuestro producto. Y por eso es el último año consecutivo que somos responsables oficiales de la muestra. Realmente es un orgullo, es un esfuerzo, pero creo que vale la pena. Y bueno, muy contento de poder participar en este año. Bueno, Enrique Alemán y Presidente de Ford, muchas gracias y que sigan disfrutando de esta fiesta que es el Pueblo Tunes.